Poco como postre, hoy voy a conocer desde adentro mi favorito, que además es un emblema caraqueño, adivinan. Bueno, señor Gonzalo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. ¿Dónde estamos? Estamos ahora en el centro de producción de Golfeado Don Goyo. Qué bueno, bueno. ¿Qué es Golfeado Don Goyo? Una empresa, una iniciativa desde hace 18 años, de los socios fundadores, José Antonio Olivero Pebre Cordero y José Leonardo Albanese, para hacer Golfeado. Ese Golfeado venezolano que tanto renunciemos. Rico, sabroso. Sí. Con nuestra particularidad, con nuestra receta, con nuestro sentimiento, con nuestro gusto, y así se ha hecho durante 18 años. ¿Qué me puedes decir del Golfeado? Bueno, esto es un punto de vista personal, ¿no? ¿Qué tal te parece? ¿Si te gusta? ¿Usted se come un Golfeado todos los días? No todos los días, pero sí con frecuencia. Con frecuencia. Lo pruebo. Lo tenemos como un antojo. El venezolano, para el venezolano, es un antojo. Para nosotros es una delicia hacerlo con frecuencia. Es mi postre preferido, realmente. ¿Pero es un postre? Se puede tomar, se puede llevar, catramar como un postre, porque posee los ingredientes relativos. Por ejemplo, el azucarado, el melado, el papelón que nos lleva a sabores dulces muy venezolanos. Entonces, yo lo considero un postre. Mira, aquí tenemos una pequeña variedad de lo que hay engolfeado en rollos. Cuéntenme, ¿qué es cada uno de estos productos? Sí, fíjese. Nuestros inicios fueron por el engolfeado tradicional, que es un enrollado, como ya usted sabe, de masa artesanal. Luego, creó la quesadilla, que es una torta de queso, una crema y se convierte en torta de queso semidulce, muy sabrosa. Tenemos acá, lo llamamos el enrollado de chocochispas, porque tiene chispas de chocolate. Muy sabroso también, al mordisco. Buscamos que el mordisco, que al primer mordisco sientas el chocolate, además de la textura característica de nuestro enrollado. Qué bueno. Mire, señor Gonzalo, a mí solo me queda probar algunas de estas delicias. Buen provecho, buen provecho. Para darle a la gente mi opinión, a ver qué tal. Bueno, yo los he probado bastante y hay por ahí una historia particular que yo tengo con colfeados dos bollos, que después se la cuento. Muy bien. Y después se la cuento a los que me ven. Ya me dio curiosidad. Llegó la hora de la verdad. Voy a probar los colfeados. Y el maridaje perfecto es un café con leche. A mí no me gusta mucho el café, pero la situación lo amerita. Bueno, yo no sé por cuál empezar. Creo que voy a comenzar por el cachito. Este le voy a dar un par de mordicos, porque yo lo he probado y es muy bueno. Vamos a ver si conserva la misma calidad. Qué bueno es. Estos cachitos de aquí tienen un toque especial. Yo no sé si es la masa o es algún secreto que tengan por ahí, pero la verdad son bastante, bastante buenos. Esto, menú callejero, lo apruebo. Miren la quesadilla. La masa de aquí tiene algo muy especial. Evidentemente, al ser todos estos productos de masa, ya de por sí son buenos, porque aquí la masa tiene algo, algo particular, que es un secreto de la casa y que han sabido guardar muy bien, porque no se repite en otro lado. Ahora voy a probar el que llaman aquí choco chispa. Este sí, nunca lo he probado aquí. Visualmente ya me llama la atención un barnizado que tiene que le brille. Entonces parece que fuera una mujer maquillada y con su chispita de chocolate. La verdad se ve bueno, bueno. Vamos a probarlo. Oiga, me gustó bastante. Es casi, casi tan bueno como los golfeados de aquí. Aquí hay un producto estrella, señores. Si vienen a Don Goyo, este es un impelable. No lo pueden fallar. Otro mordido. Mira, golfiado sin queso es como un jardín sin flores. Este tiene un buen pedazo, así que voy a disfrutar. Qué rico. Aquí, este es el resumen de todo lo que significa un buen producto. Ingredientes de calidad, esmero en la preparación, detalles que elevan la preparación final. La verdad es que esto es un producto de 20. Yo, con este golfeado Don Goyo, me despido con la barriga llena y el corazón contento. No, no, no. Gracias. Gracias por ver el video.